Puyola, Belardo, Petit con Dutruel en la portería, Sergi como lateral izquierdo, aunque ahí está en el centro del campo con Cocu y Xavi, Simao Sabrosa por la derecha y Rivaldo y Alfonso en punta con Luis Enrique por detrás como enganche, ¿no? Sí, el equipo está Curta y Maldini con dos carrileros como Gattuso y Coco, Ambrosini y Albertini y arriba José Mari, Bierhoff y Shevchenko Bueno, el Milan el 3-5-2 habitual, entra Gattuso por la banda derecha, Coco por la banda izquierda con Albertini para tener que estar mucho más arriba pero desde luego el marco es incomparable, en este estadio se va a jugar la final de la Liga de Campeones en la que esperemos que estén dos equipos españoles como la temporada pasada, no quiero decir que el Barça Además el resultado de aquel día fue impresionante El equipo catalán porque tiene que salir al ataque desde el principio, no tiene que tener ningún miedo al Milan lo tuvo por desgracia, creo que injustificado además en el Camp Nou y hoy en un partido más difícil que el del Camp Nou porque el Milan en casa es un equipo mucho más poderoso no debe tenerlo tampoco Pues un gran día puede ser para el Barcelona, pero también puede ser un mal día ojalá que no ocurra un nuevo del Barça Cuidado el centro de Simao, Roque Junior que no consigue despejar, llegaba Alfonso y ahí saque de puerta Hace el jugador más flojo de la defensa del Milan Rivaldo que cada vez que toca el balón es abucheado por los aficionados italianos lo intentó desde muy lejos, saque de puerta Tocada la barrera del Milan Vamos a ver el lanzamiento de Rivaldo Raso, gol, acaba de marcar Rivaldo El balón raso junto al palo izquierdo No pudo llegar a Biati, se adelanta el FC Barcelona Minuto 17 de partido, empieza bien el encuentro para los de Serra Ferrer Milán 0, Barça 1 Bueno, cuando esperábamos un disparo quizá alto buscando la escuadra la ha pegado raso abajo Rivaldo Y a Biati, la verdad es que el balón se mete entre la barrera es un fallo tremendo de la barrera también A Gattuso Gattuso hacia José Mari Uf, vaya golpe que se ha andado ahí Petit Y su compañero Xavi Vaya brecha que se ha hecho Petit del francés Si es que puede seguir, que esperemos que sí Petit que está jugando de central Y también Cocu ha quedado ahí tendido De momento no se levantaba Aunque la rechaza lo puede ganar Bierhoff Bierhoff la deja, el balón que sale fuera Efectivamente, el que se queda fuera es Petit ¡Ojo a ese disparo! Vaya gol que acaba de marcar el Milán ¡Qué disparo sacó José Mari desde muy lejos! Y se coló por donde parece que no había hueco No ha sido José Mari Me da la impresión de que ha sido Albertini Albertini, creo que ha sido Albertini Bueno, eh... ¡Qué golazo empata el partido! Vemos de nuevo la repetición del gol del empate Ahí fuera el juego de Shevchenko en el gol, eh Joaquín va a tener trabajo en el tercer tiempo esta noche Ahí está el disparo de Albertini El Milán que ha aprovechado para empatar con ese lejanísimo disparo La espalda a los defensas del Barcelona Pero llegó sin problemas a las manos Cuidado ese centro de Luis Enrique Buscaba Alfonso Despejó la defensa El rechace de Aviati Ahí no controla Aviati Ahí va lanzamiento Buscando el remate de cabeza De... Que amaga Para ver si se mueve la barrera Para ver para dónde va la barrera Ha golpeado Albertini Y el segundo del Milán Acaba de marcar de nuevo Albertini El Milán que ha dado la vuelta al partido Se coloca 2-1 por delante Valdini Bueno, este hombre le pega muy bien la pelota Lo hemos visto muchas veces Ha movido la barrera Con el toque Y luego le ha pegado Le ha enganchado ahí un golazo Con la pierna derecha Tremendo el disparo cruzado De un hombre que le pega muy bien Yo siempre recuerdo De los primeros goles que marcó Albertini Si no el primero con el Milán Fue en Bérgamo con la Atalanta Ahí está Luis Enrique también en la barrera Va a lanzar Rivaldo ¡Qué golazo! Acaba de marcar Rivaldo ¡Impresionante! ¡Qué golazo del brasileño! Impresionante De dónde la puso Le pegó en el cuerpo a Abbiati Pero acabó dentro Dos libres directos de Rivaldo Dos goles Duelo mano a mano Albertini y Rivaldo Empate a 2 Maldini Impresionante Bueno, ahí le pega Perfecto El balón pega en el palo Abbiati Está a punto de sacarla De hecho la había sacado Lo que pasa es que tiene la mala suerte al caer Que le pega en la espalda y entra Pero vaya, vaya Disparo de Rivaldo Siempre Bueno El centro de Maldini José Mari Balón que queda suelto Bierhoff Ha evitado Dutruel José Mari El tercero Ha marcado el tercero el Milán Toma y daca constante en el partido Parecía que podíamos llegar al menos al descanso Con empate a 2 Y el sevillano José Mari Vuelve a adelantar al Milán Bueno, primero le dejan a Maldini El carril para que suba Y luego ya Aparece José Mari Que se lleva el rechace Para clavar el 3-2 De los poquitos La verdad es que el partido El partido es vibrante El partido es Absolutamente apasionante No sé si el Barça no pierde los nervios Porque la segunda parte El Barça tiene todavía cosas que decir Aunque el partido está muy difícil Pero tiene cosas que decir el Barça Bueno Cómo se ha puesto el partido 0-1 Ganaba el Barcelona Después del gol de Rival Y ahí está Fran de Bour Se ha quedado Cocu Y entra Fran de Bour Segundo cambio Bueno pues Lleva tiempo resoplando ya No solo por el partido de hoy Maldini Ahí va lanzamiento De nuevo buscando la portería Y el remate de cabeza De Ambrosini Que estuvo a punto de acabar dentro Vuelve a ganar el centrocampista Del equipo italiano Cuidado Serchenko Se frena en la frontal Saca el disparo A las manos de Zutruel Está ganando todos los balones por alto Sergi que saca el centro El remate de cabeza Flojito Juego ni mucho menos Y ahora mete un 9 En realidad el Barça marcó 6 goles Esa Se marcha bien de Gattuso Levanta la cabeza Sergi El centro Y el gol Acaba de marcar el tercero Rivaldo El hat-trick del brasileño Que vuelve a empatar el partido Impresionante 3 de Rivaldo Milán 3 Barça 3 Se vuelve a meter en el encuentro Bueno recuerda aquellos partidos históricos Entre el Barça y el Manchester United También de la Champions Aparece desde atrás Rivaldo Qué bien La verdad es que muy bien Sergi Llegando a esta línea de fondo Insistiendo Sergi Una y otra vez Perfecto el recorte Perfecto mira Perfecto la pone Y Rivaldo que aparece 3 goles de Rivaldo Ha aparecido poco en el partido Se ha ido José Mari Y ha entrado Boba en el cambio Coco Le quita Llegar de nuevo el centro Desde la izquierda Ahí va el balón del capitán Rivaldo A punto estuvo de hacer El cuarto el brasileño Por encima de la portería de Aviati Si hace un cuarto gol Rivaldo Ya nos vamos todos Porque ya hubiera sido Vamos Ahí de Roque Junior Bueno el pase hacia Sergi Sergi que no llegó por poco Tocó la pena Abelardo que remata de cabeza El balón queda corto Lo saca Albertini Ojo el control con el pecho Fuera Saque de puerta para el Milan La enganchó Dani Pero se marchó desviado Final Final del partido En San Siro Empate a 3 Que es Madrid Bueno lo primero que hay que hacer Es felicitar al Barça Por el partido que ha hecho Felicitar a los dos Porque nos han ofrecido Un espectáculo De una intensidad tremenda No ha sido un partido De una gran calidad futbolística Pero si ha tenido una intensidad Que creo que compensa La falta de calidad Del partido en momentos El Barça Ha dado la cara Por supuesto Rivaldo ha tenido Uno de los partidos Desde su vida Aunque no ha parecido mucho Pero siempre ha sido Para hacer daño Y es una pena Por el Barça Si al final pierde La calificación Que todavía está por ver